A continuación, el profesor Albert Serrano, él es filósofo de la Universidad Industrial de Santander, tiene un magíster en Educación en la Universidad Distrital, es profesor universitario, también es afiliado a la ADE, y él nos va a hablar del tema del preescolar de tres grados, que es otro de las carencias dramáticas en la formación de nuestros niños. Profesor, sigue usted. Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días, y a todos los asistentes de esta audiencia aquí en el Congreso de la República y a quienes nos están siguiendo a través de Internet y de la televisión pública colombiana. Efectivamente, voy a tratar de hablar de la educación preescolar en Colombia. Pero empecemos detallando qué es la educación preescolar, y está definida en la Ley General de Educación, principalmente en el artículo 15 de esta ley. La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos, psicomotriz, socioafetivo, entre otros aspectos. Y entonces, esta educación preescolar tiene unos objetivos. Entre otros, queremos resaltar que los objetivos de la educación preescolar tienden para que el niño tenga conocimiento de su cuerpo, adquisición de identidad, es decir, para que el niño adquiera su carácter como persona, como futuro ciudadano, adquiera condiciones de autonomía, crecimiento armónico, equilibrado, es decir, lo lleva para que tenga un desarrollo creativo en habilidades, destrezas, capacidad de aprendizaje. Entre otros aspectos importantísimos que quienes nos dedicamos a la docencia sabemos que son fundamentales para nuestros niños. Pero queremos también hacer énfasis, que se ha dicho sobre la educación preescolar, porque es importante para la sociedad, y estos cuatro elementos, o tres elementos que les voy a resaltar, son fundamentales. Uno, es la etapa más importante para el desarrollo físico, cognoscitivo y social de cualquier ser humano en la sociedad. Durante la etapa biológica del niño, se adquieren las principales habilidades para el pensar, para el hablar, para el aprender y el razonar. Los niños entre los cero y seis años están en la etapa de mayor aprovechamiento de aprendizajes, por lo que las habilidades y conocimientos que se adquieren son fundamentales para el resto de sus vidas. Lo anterior, entonces, se ve reflejado que en términos económicos, la inversión en un niño en esta etapa es mucho más rentable para los países, pues la tasa de retorno es más alta cuando se invierte en niños mayores que en educación de adultos. Sin embargo, en Colombia pasa un fenómeno. Y es que los últimos gobiernos han postulado, incluso está en el artículo 67 de la Acusión Política de Colombia, que lo mínimo es un grado de preescolar y comprenderá como mínimo un año de preescolar. Así también lo establece la Ley 115 General de Educación. Sin embargo, esta Ley General, la 115 General de Educación, estableció unos plazos para ampliar la cobertura de la atención de la educación preescolar en Colombia. Pero digámosle a los que nos están viendo y escuchando en este momento, ¿cuál es la educación preescolar? Y está definida en el Decreto 2247. Es la educación que se imparte a los niños entre los tres a los cinco años de edad y esta consiste en tres grados principalmente. Prejardín, que va dirigido a los niños de tres años de edad. Jardín, a los niños de cuatro años de edad. Y transición a los niños de cinco años de edad. Y esta transición, que es el último grado de la educación preescolar, es la que se ha convertido de alguna manera obligatorio y donde en Colombia se ha venido avanzando, pero no significativamente. Y entonces, ¿qué tenemos hoy en Colombia con la educación preescolar? Para poner una cifra, Senador Robledo, que usted maneja muy bien. La matrícula del 2014 en Prejardín y Jardín llevó a encontrar que, por ejemplo, en la educación oficial hubo 29.712 niños matriculados en el año 2014, en la oficial, contra 173.223, es decir, en el sector privado. Miremos en el 2015, en el Prejardín y Jardín, en el sector oficial, hubo 39.225 contra 179.944. Y ya para terminar, miremos en el año 2016. En la oficial hubo 39.714 y en la privada, 190.475. Y entonces nos lleva a las siguientes conclusiones. El Gobierno Nacional lo ha cumplido con el mandato de la Ley 115 de ampliar la oferta educativa en educación preescolar. La oferta educativa en educación preescolar es prestada principalmente por el sector privado, o lo que equivale a decir, está privatizada. Las familias en Colombia que no cuentan con recursos económicos para financiar la educación preescolar de sus hijos, no pueden acceder a ella. Comparando el año 2015 con el año 2016, encontramos que la oferta privada en educación preescolar creció un 5,8% mientras que la educación pública se congeló. Y en el caso de Bogotá, el Gobierno de Enrique Peñalosa cerró 30.000 cupos en educación preescolar, lo que nos lleva a ver y a decir que esta educación preescolar en Colombia está acabada. Muchas gracias, señor Problema. Gracias al profesor Albert Serrano. Las cifras que nos da muestran un desastre, ¿no? Porque inclusive en la parte privada, para el total del país, la cifra es bajísima, pública ni se diga. Y esto, como se mencionó, es una etapa ultra clave en la formación de los niños. O sea, quien no se forme allí va a quedar, digamos, con unas debilidades frente a quienes sí se forman absolutamente inmensas. Y aquí el fracaso, digamos, del sistema educativo colombiano, casi que uno podría decir que es total. Casi que uno podría decir, bueno, casi no, sin el casi es total, porque las cifras son absolutamente insignificantes.